A otro plano de la vida, todo el pueblo de Nicaragua la recordará como la mujer que luchó al lado de todas las madres de héroes y mártires desde el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979. Ella fue la voz inconfundible que dio aliento a todos los sandinistas, partido que ella amó toda su vida. Así nos cuenta su nieta Guadalupe Larga Espada, quien la acompañó durante sus últimos días. A pesar de su enfermedad estuvo luchando mucho por las madres, por la familia, por el frente. Ella aún así seguía combatiendo. A pesar de todo, eso se podría decir un motor para que ella pudiera seguir adelante. Desde enero del año pasado, un cáncer en el pulmón le viene restando vida a esta gran mujer que nunca desistió por sus ideales. Ella siempre se reunía con las madres de caídos todos los viernes para llevar de cerca sus necesidades. Por ejemplo, si le llegaba la pensión o los alimentos. Esta mujer, con lágrimas en los ojos, nos cuenta que ella vio cumplir todos sus sueños al lado de la cachorra. Ella era una persona muy firme. Si había que salir a la calle, nos íbamos a la calle. Ella hacía las banderas, hacía las mantas y a todas nos disponíamos a ir a la calle. Y así tuvimos una mujer muy ejemplar. Para el diputado de la bancada del Frente Sandinista, Eber Cárcamo, o como todos lo conocen, el cachorro, muy adolorido por la pérdida de gloria, dice que la mujer que se fue era como una madre, la madre de los cachorros. Mira, la cachorra, yo siempre le dije y lo sostengo y lo digo, es la madre de todos los cachorros. Ella creó el movimiento de Madres, Héroes y Mártires. Una mujer con tanta historia, con tanta lealtad y firmeza para el Frente Sandinista, con tanto amor, lealtad para Daniel Ortega, para el presidente. Ella es una de las mujeres que amó mucho y ama mucho al presidente Ortega. Conocimos a la cachorra con su elocuencia, consecuencia, combatividad y lealtad probadas en todas las circunstancias a la causa del bien común, la causa del cristianismo, el socialismo y la solidaridad. Los funerales se realizarán toda la noche de este miércoles en Monte de los Olivos. Este jueves 9 de enero, en punto de las 11 de la mañana, la Asamblea Nacional le rendirá un homenaje a cuerpo presente. Posteriormente será llevada a su casa de habitación en Loma Linda, para aquellos que le quieran dar su último adiós. A las 4 de la tarde se le realizará una misa en la Iglesia Guadalupe de dicho barrio. La cachorra será recordada como una mujer que nunca dijo no a la revolución. A los sandinistas y a todos los que me quieren y a los que no me quieren, yo los quiero siempre. Aquí los saludo, estoy en el hospital peleando con la pelona. Tengo 90 años de edad, pero espero en Dios llegar a los 110, porque yo necesito vivir para darle vida y fuerza a los nicaragüenses, para que sepan que ser sandinista es ser valiente, para que sepan que ser sandinista es ser contra toda clase de injusticias, para que sepan que ser sandinista es tener el puño en alto y a Daniel Ortega en el poder. Vamos con Daniel hoy y siempre. Mientras Dios lo permita, Daniel está en el poder. ¿Compañera? ¿Aló? Sí, compañera, ¿me escucha? Sí, estoy enferma, ya estoy para dos años de esta enfermedad. Los doctores han hecho todo lo humanamente posible que el hospital Roberto Huérez, todo lo humanamente posible, yo no tengo quejas, pero esperen Dios que debo levantarme, porque me siento bastante mal. Para que yo pueda estar hablando así, es porque me acaban de poner dos inyecciones contra el dolor y una pastilla, si no es lo contrario, no hablara. Gracias, compañera, por haberme lo permitido, lo estimo mucho, lo quiero, por eso me he absentado de las radios y de todo, de hablar, porque a mí me encanta hablar, más si me conecto, de levantar arriba mi partido, porque lo hago por conciencia, porque yo sé que entre los andinistas, así como habemos mal, habemos buenos, pero la mayor parte somos muy buenos. Informó para Noticiero 6, Anabel Galeano.